Algunos habitantes del barrio Salomé, quienes durante la cuarentena se unieron en un grupo de WhatsApp, decidieron celebrarle la Navidad a los habitantes de este sector. Todo comenzó con una idea de María Irma Otálvaro, quien actualmente reside en la ciudad de Bogotá, pero creció en el barrio Salomé, de buscar a los amigos de infancia y reunirse a través de un grupo en redes sociales. El 6 de mayo de este año me surgió la idea de crear un grupo de amigos, Barrio Salomé. Todos los que vivimos en tiempos pasados acá en este barrio, somos 100 integrantes. Nos surgió la idea de celebrarles la Navidad a los niños, ya que hemos visto demasiada pobreza en nuestro barrio y entonces todos nos propusimos hacer donaciones en dinero y en regalos para alegrar la Navidad de los niños de nuestro barrio Salomé. Les vamos a sacar una sonrisa de alegría a 130 niños del barrio Salomé. No se programó una actividad por la cuestión de la pandemia, entonces resolvimos darles los regalos a los niños de casa en casa. Se les va a dar los regalos, están clasificados por edades, se les va a dar un refrigerio, dulces. Y lo más gratificante para el grupo es ver la sonrisa y la alegría de estos niños. Igualmente, a raíz de las historias y anécdotas que se han contado en el grupo, se publicó un libro con la historia de este barrio. Crecí aquí, en el barrio Salomé, en la calle 2. Pasé mi niñez, mi adolescencia y mi juventud acá en este barrio. Empezamos haciendo actividades, contando historias. De esas historias salió un libro y ya fuimos haciendo, por ejemplo, actividades. Se llegó el Día del Amor y la Amistad y jugamos el amigo secreto. Ahora, con la Navidad, pues yo les dije que por qué no, como nos ganamos un premio acá en Sonzón de un millón de pesos, que por qué no invertíamos ese dinero para hacerle la Navidad a los niños de aquí, de nuestro barrio. Nosotros vivimos en Medellín, la mayoría, no conocemos a los niños, pero vamos a trabajar por el barrio. Entonces empezamos con ese incentivo que nos dieron por lo del libro y empezaron a darnos regalitos, a padrinarnos niños, a darnos aportes económicos para conseguir todo esto que ve, todo lo que hoy estamos entregando. Es debido al acompañamiento, al querer nuestro barrio, así no estemos viviendo en él. Y miren los frutos tan buenos que hemos dado. No obstante a las múltiples dificultades que ha traído la pandemia y las cuarentenas, lo que han hecho los habitantes del barrio Salomé es demostrar que hasta los momentos más difíciles se puede sacar aspectos positivos.